Es increíble lo fácil que puedes ganar dinero extra con Promocasa, sí, solo recomiéndanos a un amigo o familiar que esté buscando comprar casa y si firma escrituras, ya ganaste, solo regístralo en www.recomiendayganamás.com o llámanos al 686-837-3838. Recomienda y gana más. Promocasa, innovando siempre. Agentes de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Unidad Contrarrobos y Asaltos, en coordinación, elementos de la Policía Municipal de Mexicali, realizaron operativos de prevención en diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad, como parte de las medidas de prevención para cuidar las casas comercios. Acciones que dieron inicio a las 15.00 horas en los fraccionamientos Santa Mónica, Jardines del Lago, Infonavit, Cucapá, Quintas del Rey, Villas del Rey, Villalomas Altas, Los Pinos, Residencial California y La Colonia Nueva, en las que varias unidades de PME y DSPM recorrieron calle por calle y se revisaron a personas y vehículos sospechosos que nada tenían que ver en esas zonas. Los agentes lograron ubicar a tres sujetos, uno por posesión de sustancia prohibida, otro por contar con dos órdenes de aprehensión por robo de vehículo y robo simple, así como un tercero por allanamiento de morada en un domicilio de la Colonia Nueva. En estas acciones han sido fundamental los llamados que hace la ciudadanía al 9-11 que detectaron a personas sospechosas y que no son reconocidos como residentes, con lo que evitan que se cometan robos en las residencias cuyos moradores están de vacaciones. Con imágenes de Israel García, informa para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.